¡Póngelo a rodar! Ah, 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 empieza a hacerte ver el veneno que te inyecta Tú vas a entrar dentro de mi secta, no vas a pillar ninguna incidenta En las fugas de rebelos te voy a tu hermana muerta A su robo lo pongo el espíritu humano, es normal que no te inyectes Que los insultos no te afecten, estás mirando en el espejo Rajando de la vela como Hannah Baker Yo no apoyo a tu hermana muerta, encuentro a la tuya con las puertas abiertas Yo a la tuya no me la apoyo, si esta Dios es demasiado pestilenta No pillaste mi hueso, la tengo en un paquete con sus huesos Cuando a un vela pollo le grito y ni le vale ¿Te debo el fuerte huesito? Confuse Ah, es normal cabrón, es tan roma, yo tengo el deleite Por eso sabes que ahora mismo ya no finge Tú piensas en el finge porque piensas en aceite No, no te escuchas, esa mierda seguro te ejecuta Tú no pones conmigo, tú eres prostituta Tú no entras dentro de mi fanruta El afecto es lo que piensas Me resbalé la última vez que me acercaste bujarra de mierda Por tu culpa Irene Villa se resbaló y adiós mierda Por tu culpa tu novia se desviguió y ya nos queda Desde un grito que vio tres pollas por Adam Simatera Ay, ay, ay Tiene un pie en las botas con un léodot Tiene que hacer Cristo en la última cena pero tus tetas son María Magdalena sabe, no da pena hijo de puta, yo te doy la niña buena es normal que mi veneno te inyecte es normal que tú lo ganes por suerte he venido con la capucha y de muerte hijo de puta, no ganas ni por suerte primo, eso es una chorrada este tonto solo me dice mariconada yo soy María Magdalena con la Magdalena se mojas leches anda, como tu cara Andame en una mamada que te hagas más calo Para ver si alguien te rotaba Eres un maricón y contigo pierdes más la esperanza Que es historia de ganar una maracón Mejor te agarre que no porque tú por tus pies Haces terremoto Y ves cómo viene y sabes que ya aflodo Se te va el pan jodido, niño de más loco Sabes que lo dejo yo al lado Yo de cada lado Te vas a ganar por suerte Eres tan gordo que te comes tus propias cartas Y eres Aníbal Lecter Soy Aníbal Lecter, pues vale Hijo de puta, yo soy mucho mejor Yo soy Aníbal Lecter y tú una puta de Londres Sabiendo que la ha contratado a un tallar Es Jack, tú te vas con Jack Jack Te pareces a Jack y a mí, pero venció el maricón Tú solo eres un ping-pig Y tirarás en callar para ver si vacaciones Después de esta violación ¡Tiempo! Vamos a ver Sí, sí, se bota, se bota Vamos a ver Silencio Sin la calcura Ya Nada Jurado Tres, dos, uno ¡Pasala! ¿Qué tal? ¡Pasala! ¿Qué tal? Sintar ¡Pasala! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tiempo... ¡Rica no! Sí. Vamos a ver... jurado, lo tenéis claro, a mi derecha se vea a mi izquierda cabrón. Me la hace 3, 2, 1... aplaudir, aplaudir que se dan ganas, tenemos 10 ricas 3, 2, 1 en este team se cree que me puedes� banar con técnicas las terceras réplicas me transforma mi norma tu estas en forma, si pero, en forma esférica muy bien si pareces tu compites conmigo, nunca podrás ganarme yo soy de forma de salud que tocas con tu mande, porque te pone en la cama que esta en forma de cadáver estas en forma de cadáver, pero tu no sabes esta mierda a mi pene no cabe voy a abducirte con mis naves Si tu madre va a gastar su tiempo, siempre vas a rave La mía es la rave, que va a mi hermano Tengo 16, no puedo entrar Todo así que entra, es donde tu mano Porque tiene aforo, para que siento más Tiene aforo, pero me la suba, sabes porque ahora mismo yo te absorbo Me quiere ganar este gordo Bajara, con tu cara me pago orden Oh, muy buena primo, yo con la tuya veo Pa' tuya carina, ahora te lo digo y te lo explico hijo de puta Porque parece que te estás copiando de un caldino No sé que has perdido nada, con mis parrafadas te quedas en nada Está la mierda, seguro que ya clava El titán o el volcán que viene en lava No, el titán no papi, no soy el titán hijo de puta Soy la expectativa del titán No digas mis manos en rock, no te queda espacio mi tabla ¡Aplausos! ¡Córtalo! ¿Te gusta? ¿Turado? Después de todo lo que ha llegado ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva cabrón Río MSTB! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!